A comer sus completos, no me resbalo cabrón, siempre te dejo el hocico abierto Y viste como no pensaste que yo hacía doble tempo Yo, ya se dieron cuenta quien va a ser esta noche el campeón No va a ser este pendejo, se trabo dos veces y en un patrón Entonces como dices que vas a llevar la solución Si tu tiras la mierda y te la doy de devolución Y aparte esta mierda como me va a decir a mi sobre la pendejez Si yo no te la pego naciste con ella, no lo ves Tu madre se compró la pastilla del día después Y le dijeron que no funciona cuando el feto ya tiene 23